Señor gracias por tu palabra, gracias por una vez más darnos la oportunidad de venir a ella y te rogamos que abras nuestro corazón para que estemos atentos y receptivos a la semilla de tu palabra y que podamos escucharte y poner por obra esta semana aquello que tú el día de hoy nos quieras decir en el nombre de Jesucristo te pedimos todo esto Señor, Amén capítulo 7 de Amós hasta aquí Amós ha estado entregando unas profecías a ciertas naciones y ha sido un mensaje fuerte ahora no sé si entendiendo que nuestra naturaleza muchas veces se nos hace fácil olvidar un discurso lo que hace Amós ahora es presentar no un discurso sino imágenes y del capítulo 7 en adelante va a traer unas 5 profecías, 5 visiones y hoy vamos a ver primeramente 3 de este capítulo, 3 visiones en las que Amós va a tratar de retratar lo que nos ha venido hablando y son visiones muy claras y son visiones muy fuertes entonces capítulo 7 comienza diciendo así me ha mostrado Jehová el Señor entonces va a hablar de una visión esto es lo que Amós vio y está narrando a la gente ahí en Betel en el reino de Israel, en el reino del norte esta es la primera visión he aquí el Dios criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío y he aquí era el heno tardío después de las ciegas del rey y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra las langostas se comieron toda la hierba de la tierra bueno esta primera visión que tiene Amós tiene que ver con langostas y ya hemos estudiado acerca de langostas en profetas anteriores y en la biblia las langostas son un símbolo de juicio acuérdate que en aquella época las langostas eran algo temible incluso el día de hoy cuando viene una plaga de langostas no hay mucho que se pueda hacer todavía el día de hoy ocurren ocurren no tan seguido como antes porque se ha logrado controlar con ciertos avances tecnológicos pero todavía el día de hoy ocurren hace un par de años hubo una zona en México que estaba con una plaga de langostas hace me parece que unos dos años en Bolivia estaba llegando una plaga de langostas también que estuve atento a las noticias porque en verdad devastan todo lo por donde pasan y somos son nubes enteras de langostas y la diferencia de estas langostas es que estas no son producto del cambio climático del desequilibrio ecológico sino que Dios está criando estas langostas las trae y dice en el versículo 1 que es cuando había pasado el heno tardío perdón cuando comenzaba a crecer el heno tardío ¿qué es esto del heno tardío? básicamente había dos cosechas una primera cosecha que dice ahí en el versículo 1 que era de las ciegas del rey esta primera cosecha era como el impuesto que se daba al rey el rey tomaba lo que se cosechaba en esta primera cosecha era para el rey como un impuesto y ya después venía una segunda cosecha que esa era la que ya pues los agricultores podían vender o consumir etcétera entonces se lograba pagar los impuestos pero después para el pueblo no había nada para el pueblo ya no quedaba absolutamente nada ni para comer ni para comercial estamos hablando de una crisis absoluta y total ahora esto no ha sucedido es lo que vio Amós Amós vio que hubo una primera cosecha que se dio al rey pero cuando va a venir la cosecha que puede traer alimento al pueblo la langosta se come absolutamente todo y Amós lo entiende lo entiende tan bien que lo que hace es decirle Señor Jehová perdona ahora ¿quién levantará a Jacob? interesante que usa el nombre de Jacob porque Jacob era si tú recuerdas bueno Jacob es el es el padre de la nación Jacob es Israel Dios le va a cambiar el nombre a Israel pero cuando es Jacob Jacob es un es un ¿cómo podríamos describirlo? estafador es un manipulador es siempre busca cómo salirse con la suya de una manera o de otra a costa de los demás y es increíble que ese sea el hombre que Dios va a elegir para formar las doce tribus y entonces es como que Amós está diciéndole a Dios ¿te acuerdas la promesa que tú le hiciste a Abraham a Isaac a Jacob no destruyas el pueblo Amós intercede por el pueblo y creo que no sólo está Dios hablándole al pueblo de lo peligroso que están caminando hacia la destrucción sino que también Dios está hablándole a Jacob acerca de el dolor que tiene que haber por el pueblo el día de hoy tú y yo vivimos en una sociedad que está no sé si tú ves las noticias pero el índice de delincuencia está descontrolado en todo el país las matanzas las ejecuciones y a veces podríamos ser tentados a caer en una crítica hay esta gente hay el gobierno hay los narcotraficantes hay la gente que se le hace fácil comprar la piratería que luego se fomenta este tipo de cosas hay y empezar a criticar cuando Dios quiere movernos como Amós a orar y a interceder no sólo a criticar que está mal pues sí ya lo sabes tú lo sé yo lo sabe el gobierno lo saben los delincuentes lo sabe todo el mundo entonces no es novedad decir ah qué maldad ya está ya lo sabemos todos estamos de acuerdo pero ahora quién intercede por esas familias quién intercede por los hijos de esas personas que están creciendo en un ambiente en que lo único que les ofrece es la delincuencia o morirte quién ora por ellos quién se pone en la brecha y dice señor quiero orar por México pero no sólo por los buenos señor terror yo recuerdo mucho que va a sonar como medio chistoso pero Dios ya estaba buscándome yo trabajaba en un bar de blues tocaba todas las noches llegaba a mi casa pues terminando de tocar nos quedábamos un rato más ahí llegaba a mi casa cuatro y media cinco de la mañana y pues me abría la puerta me entraba cerraba todo cenaba algo tal vez y ya me iba a dormir y antes de dormir por alguna razón que todavía no entiendo yo rezaba y rezaba lo que pues me habían enseñado y había aprendido por ahí rezaba un padre nuestro rezaba algo y siempre después de rezar decía señor te ruego que protejas a mi familia cuides a mi mamá mi papá mis hermanos y te pido por toda la gente buena del mundo amén pero jamás se me ocurrió pedir por la gente mala por los delincuentes y Dios quiere mover el corazón de su pueblo a interceder y Amós lo entiende e intercede y dice señor es pequeño Jacob si tú haces esto no va a poder sobrevivir no va a poder sobrevivir es pequeño se piensa en ellos que son muy grandes poderosos los principales de la tierra pero en realidad son pequeños ten misericordia y dice que se arrepintió Jehová de esto acuérdate ya lo hemos hablado la palabra arrepentirse no dice que Dios dice está pensando tiene razón como se me ocurre ay me arrepiento no Dios no tiene un cambio de humor ni un cambio de planes simplemente decide no ejecutar su juicio por la intercesión de su profeta y se lo pone como que se arrepintió porque de alguna manera describe eso pero no está hablando que hay un arrepentimiento como el que tú y yo podamos tener eso se llama antropopatía es decir atribuirle a Dios sentimientos humanos humanos que obviamente él no experimenta pero es la manera de describir verso 4 segunda visión Jehová el Señor me mostró así y aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego entonces en este segundo en esta segunda imagen lo que viene es un gran incendio un incendio muy fuerte que tan grande dice ahí se consumió un gran abismo está hablando de los probablemente los lagos algunos piensan que está hablando del mar mediterráneo ardiendo otros piensan que está hablando de fuentes de aguas subterráneas que en vez de agua ahora hay fuego por tanto se evapora todo hay una gran sequía hay una pues un incendio descontrolado otra vez justo en estas fechas tenemos un gran incendio en Sudamérica se está quemando gran parte del Amazonas no sé si gran parte pero una parte importante del Amazonas en Santa Cruz en Bolivia más o menos cerca de donde vive mi familia está ardiendo toda una zona que se llama la Chiquitanía y las imágenes son terribles los pueblos que están cercanos ahí están viviendo no solamente el tema del peligro de que entre fuego al pueblo sino la contaminación ambiental el humo que se respira los problemas que eso genera es decir todo eso es parte del juicio ahora aquí ve un incendio de ese tamaño y dice consumió una parte de la tierra y Amos lo que hace es interceder y dice Señor Jehová cesa ahora alto por favor detente quien levantará a Jacob porque es pequeño y se arrepintió Jehová de esto no será esto tampoco dijo Jehová el Señor y ahí está nuevamente un cambio y la intercesión funciona y qué importante es que estemos intercediendo por nuestro país por nuestras autoridades nuestro presidente las autoridades locales y estemos orando e intercediendo porque cuando Dios traiga un juicio sobre México va a traer sobre toda la nación estoy diciendo que como pueblo de Dios la iglesia va a ser juzgada no yo creo que no que nosotros ya hemos sido juzgados en la cruz y que probablemente siendo salvos podremos ser de alguna manera pues librados de ese juicio pero y tu vecino y tus compañeros de trabajo que no conocen del Señor y tus familiares que no conocen de Cristo qué esperanza no creo que haya un cristiano genuino que pueda decir ah pues asunto de ellos total yo ya soy salvo o sea si ese es nuestro pensamiento ese cristianismo no es genuino algo está mal porque hemos sido puestos para hacer luz y sal de la tierra y para reflejar el amor de Dios al mundo y la intercesión es parte de nuestra labor ahora hay una tercera imagen que va a cambiar un poco las cosas verso 7 dice me enseñó así nuevamente es es una imagen que ve a Mos y aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo lo que ve es como a Dios probablemente a Jesucristo sobre un muro que dice que fue hecho a plomo qué quiere decir hecho a plomo ubican la plomada no sé si en México se llama plomada también que es básicamente un cordel con una pues una pieza de plomo es decir de mucho peso que se utiliza para pues crear una línea recta en base a la gravedad el plomo hace que quede muy estirado el cordel y con eso tú puedes pues verificar que un muro esté bien hecho que no esté panzón que no esté inclinado que esté realmente derechito bueno este muro fue hecho a plomo o sea fue construido con una plomada una línea recta a vía para edificar este muro y ya más o menos te vas dando cuenta de lo que de los símbolos que está utilizando el Señor algo que él edificó a plomo es decir bien hecho no es culpa del que está edificándolo y en su mano una plomada de albañil entonces este muro fue hecho a plomo pero ahora Dios está parado sobre el muro y tiene una plomada de albañil Jehová entonces me dijo ¿qué ves amor Amos? y dije una plomada de albañil y el Señor dijo y aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel o sea lo que está diciendo es ok es tiempo de medir si Israel está derecho o está torcido y cuál crees que va a ser el resultado de esa evaluación aunque el muro fue construido derecho el muro está torcido y no es una percepción de Amos no es como que Amos dice pues a mí me da la impresión no, no, no está midiéndolo con la plomada probablemente la ley de Dios que es la justicia perfecta está simbolizada en esta plomada y el pueblo en su vida en su conducta en sus ritos religiosos es el muro construido todo torcido panzón que no puede no es seguro no funciona y Dios dice no toleraré no toleraré más hay un punto en que el juicio tiene que ser ejecutado ¿te acuerdas? lo vimos en Apocalipsis acompáñame por favor bríncate hasta Apocalipsis no te gusta cuando te dicen vamos a Apocalipsis o Génesis que sabes dónde está es el primero o el último y no hay que estar es Antiguo Testamento Nuevo Testamento sino que ya como un erudito plum llegas directo Apocalipsis capítulo 17 perdóname no es en el capítulo 17 capítulo 14 capítulo 14 Apocalipsis Apocalipsis 14 14 dice mire y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda y del templo salió otro ángel clamando clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube mete tu hoz y ciega porque la hora de cegar ha llegado pues la miez de la tierra está madura esa palabra madura literalmente es demasiado madura y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada entonces tienes esta imagen de este ángel o algunos piensan que es el Señor Jesucristo sobre una nube con una hoz y el trigo el cereal lo que está ahí ya está muy maduro y dice es hora de cegar y mete la hoz y ciega el campo verso 17 salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo mete tu hoz aguda y bendime a los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras la misma imagen pero en vez de trigo o cebada ahora estamos hablando de uvas y las uvas ya están muy maduras nunca has tenido fruta ahí en tu casa que coman chicos tienen que comer los duraznos se van a echar a perder coman y al punto en que ya ya están en el punto si tú esperas cinco minutos más van a estar podridos ese es el último momento de comer esa fruta así está tiene que ser cosechado ya es necesario que venga la cosecha verso 19 el ángel arrojó su hoz en la tierra y bendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y el lagar salió sangre etcétera 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 que es lo que está mostrándonos que el pecado como esta fruta hay un punto en que ya está maduro y debe ser cosechado y juzgado como humanidad Dios está teniendo misericordia de la humanidad y es paciente y espera que todos sobren al arrepentimiento su anhelo es ese pero hay un punto en que como humanidad el pecado va a tener que ser cosechado y juzgado eso es lo que Apocalipsis nos muestra pero la historia nos muestra que como naciones también hay un punto en que una nación debe ser juzgada fue juzgada Israel en su tiempo fue juzgada Babilonia fue juzgado el imperio griego fue juzgado el imperio romano todo imperio hay un punto en que el pecado llega a una madurez tal que tiene que ser juzgada y Dios trae juicio sobre esa nación Billy Graham este gran evangelista americano decía si Dios no juzga a Estados Unidos tendría que pedirle perdón a Sodoma y Gomorra por el pecado que tiene esta nación y la gran cantidad de pecado que en un tiempo fue una fuente de misiones de misioneros de esperanza y de evangelio pero se ha corrompido de tal manera que los mismos creyentes americanos dicen la nación tiene que ser juzgada por sus pecados y ese punto está yo creo a la vuelta de la esquina como naciones hay un punto en que Dios va a juzgar pero sabes como individuos hay un punto en que Dios también juzga nuestro pecado que en su misericordia le espera que haya arrepentimiento pero si no haya arrepentimiento por misericordia porque si hemos sido recibidos como hijos Él nos trae la disciplina y el pecado tiene que no es que Dios se enoja contra nosotros pero tú dejarías que tu hijo esté haciendo algo malo nada más porque sí yo soy buena onda por eso cuando él mete los dedos al enchufe no le digo nada no y si persevera en querer hacerlo querer hacer lo que haces tienes que disciplinarlo y la disciplina puede ser dolorosa y Dios dice no toleraré toleraré más el punto de juicio a esta nación ha llegado regresa conmigo a Amos por favor no toleraré más fíjate antes de de regresar en Jeremías capítulo 15 Jeremías va a estar hablando al reino del sur un poquito después históricamente hablando Jeremías capítulo 15 versículo 6 pero esto me sorprende mira verso 5 Jeremías 15 5 esto lo habla a Jerusalén pero es un poco la misma escena Jeremías 15 5 dice porque quien tendrá compasión de ti o Jerusalén quien se entristecerá por tu causa quien vendrá a preguntar por tu paz tú me dejaste dice Jehová te volviste atrás por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré estoy cansado de arrepentirme otra vez es esta misma idea no de arrepentimiento de que Dios iba a hacerlo perdóname lo hice mal sino que ya he frenado muchas veces el juicio ahora es tiempo de que de que caigas sobre ti y en ese punto está Israel y si te das cuenta Amos ya no intercede Amos ve el muro y dice no puedo interceder ya es tiempo del juicio verso 9 los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam los lugares altos hace referencia probablemente a estos altares que la gente construyó en lugares altos a dioses paganos y eran costumbres de pueblos extranjeros que fueron tomando y ahí estaban sus altares y la gente iba y ponía sacrificios en sus altares y Dios dice voy a juzgar los santuarios tal vez está haciendo referencia ya no a estos altares vamos a llamarles silvestres que estaban ahí en el campo sino a los lugares que estaban en Betel y en Dan estos dos becerros que te acuerdas Jeroboam primero había edificado para que el pueblo no vaya a Jerusalén y dice también voy a juzgarlos y también voy a juzgar con espada la casa de Jeroboam cuando dice la casa de Jeroboam no está diciendo que él va a matar a Jeroboam sino a su familia su descendencia va a traer juicio sobre esa dinastía porque Jeroboam mismo él no va o sea él no va a perder el reino su nieto es el que va a perder el reino 30 años después viene la invasión de la que hemos estado hablando y entonces el reino del norte caerá entonces no es sobre Jeroboam directamente sino sobre la casa de Jeroboam ese detallito es importante por lo que viene más adelante y Amos ya trae estas visiones y el juicio es seguro y va a venir verso 10 entonces el sacerdote Amasías de Betel y hace esta aclaración no es un sacerdote de Dios es uno de estos sacerdotes falsos que adoraba supuestamente a Dios pero en el becerro de oro te acuerdas es un sacerdote espurio es un sacerdote chafa pirata que Jeroboam primero trajo de cualquier tribu y le dijo pues vamos a hacer invéntate una religión cuáles van a ser los días de fiesta bueno uno de estos descendientes el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam rey de Israel Amos se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel la tierra no puede sufrir todas sus palabras uy las palabras de Amos son terribles ni el mundo es capaz de recibir tanta cosa que está diciendo tal vez este Amasías ya tenía a Amos atorado en la garganta y no encontraba cómo acusarlo o cómo deshacerse de él pero ahora que ha hablado contra la casa de Jeroboam ya tiene la excusa perfecta y entonces le dice en el verso 11 así ha dicho Amos Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio eso fue lo que dijo Amos no no dijo nada de Jeroboam dijo que la casa de Jeroboam será juzgada a espada y si el pueblo irá en cautiverio pero lo que está haciendo es tomar algo que Dios dijo a través de Amos torcerlo para que fuese como personal y entonces a lo mejor Jeroboam manda matarlo o algo así verso 12 no sabemos cuál fue la reacción de Jeroboam no está escrita pero probablemente es de apoyo porque Amasías le dijo a Amos vidente vete tal vez esto de vidente es como con desprecio ya que ha hablado de visiones hoy pues vidente vete huye a tierra de Judá y come allá tu pan esta frase de come allá tu pan habla de trabajar es como que ok viniste a buscar trabajo de profeta nadie te quiere vete busca tu trabajo obviamente este sacerdote es sacerdote por qué por dinero es un sacerdote trucho de una religión trucha entonces trucho no se dice acá pero ahí se me salió el chafa se me salió el sudamericano ahí perdón es como chafa como pirata solo sirve por dinero y piensa que Amos también solo fue a buscar trabajo y dinero y le dice pues ve a trabajar a Judá busca tu pan allá profetiza allá no profetices más en Betel porque es santuario del rey y capital del reino ah caramba te das cuenta que no es santuario de Jehová es del rey esto se trata del rey vete de aquí Amos y entonces Amos su respuesta es maravillosa Amos le dice a Macías no soy profeta ni soy hijo de profeta es como que le dijeran a ver tú vidente vete a buscar tu trabajo allá en Judá y Amos le dice allá no me dan trabajo porque es que no soy profeta o sea no trabajo de profeta yo soy bollero ya hemos hablado que es este el que cuida ganado y recojo higos silvestres o sea es que yo no trabajo de profeta no vine aquí por mi voluntad sino que Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo ve y profetiza a mi pueblo Israel ahora así que tienes un problema no hables conmigo habla con Dios él me envió yo soy un simple bollero recojo higos silvestres pero verso 16 ahora pues oye palabra de Jehová hay una profecía específica para ti Amasías tú dices no profetices contra Israel ni hables contra la casa de Isaac por tanto así ha dicho Jehová porque tú estás estorbando la palabra de Dios al pueblo porque tú quieres detener el mensaje de Dios al pueblo eso es lo que Dios dice de ti tu mujer será ramera en medio de la ciudad y tus hijos y tus hijas caerán a espada y tu tierra será repartida por suertes y tú morirás en tierra inmunda e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra ¿sabes qué? describe la invasión a la ciudad en que los hombres serán llevados cautivos las mujeres serán abusadas algunas otras serán desamparadas de tal manera que sólo tendrán como opción la prostitución y entonces no queda claro si ella será abusada o ella tendrá que vivir como ramera porque no tendrá otra manera de sobrevivir la cuestión es que está juzgando a su familia y está juzgándola a él y tú serás llevado como esclavo y morirás en tierra inmunda eso quiere decir que morirás fuera de este territorio y que crees Israel será llevado cautivo de todos modos no puedes evitarlo puedes evitar intentar evitar que el mensaje llegue pero no puedes evitar que Dios haga lo que ha dicho que va a hacer y creo que hay dos cosas importantes que Dios quiere mostrarnos el día de hoy número uno la necesidad de interceder la necesidad de interceder interceder por nuestra familia a lo mejor tu algún familiar tuyo está en pecado y a lo mejor en verdad ya estás cansado de él o de ella y dices ya o sea ya me cansé siempre es lo mismo ok ora intercede intercede porque dice la palabra que Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrar eso cosechará y si está sembrando en pecado la cosecha va a ser amarga para él muy amarga intercede por tu familiar tus amigos intercede por tu nación por tu iglesia ora intercede en segundo lugar creo que es importante entender esta exhortación el juicio va a venir sobre lo que tenga que ser juzgado si tú ya eres creyente sabes que ya libraste el juicio de Dios en cuanto a salvación ya eres salvo Dios te ha hecho salvo Dios te ha comprado para él te ha hecho su hijo pero si perseveras en el pecado las consecuencias te van a alcanzar te van a alcanzar la biblia habla claramente el hombre tomará fuego en su seno sin quemarse no el hombre es necio como jalarle las orejas a un perro que está furibundo no basta si tú estás viviendo en pecado perseverando en pecado persiguiendo el pecado al final vas a tener que vivir las consecuencias de eso el juicio va a venir tal vez vas a ser salvo sí miserablemente sí salvo sí pero perdiste todo en tu vida acá ¿de qué sirvió? y número tres y eso es muy fuerte porque lo que hace a Macías es detener la palabra de Dios para su familia para el pueblo lo que hace a Macías es que está estorbando que la palabra llegue al pueblo a lo mejor tú no estás evitando que la palabra llegue a tu familia pero en tu vida con tus hechos estás estorbando que tu palabra que tu familia vea lo que la palabra de Dios moldea y el juicio va a venir y hay un juicio muy fuerte para el que estorba la palabra de Dios entonces creo que necesitamos tomar en serio estas advertencias ¿por qué estamos estudiando profetas menores? Dios sabe por qué y por qué estás tú acá Dios sabe por qué no deseches la exhortación de Dios recibe si es una espada te va a atravesar y va a doler sí pero es mejor ser atravesado por esta espada que ser atravesado por la espada del juicio al final vamos a orar Señor gracias porque hemos sido librados de la pérdida más grande que era la eternidad alejados de ti pero no queremos vivir apartados de tu gracia mientras estamos acá en la tierra queremos dar frutos Señor y el día de hoy te rogamos así como le mostraste a Amos muéstranos el muro en nuestra vida con tu plomada y muéstranos que cosas no están derechas ayúdanos Señor a arrepentirnos a tiempo antes de que venga el juicio ayúdanos a no poner tropiezo a las personas alrededor de nosotros sino todo lo contrario hacer un conducto por el cual la palabra de Dios no solo llega sino que es evidente como ejemplo te pedimos esto sabiendo que es tu anhelo porque tú quieres que todos los hombres vengamos al arrepentimiento y que no perezcamos que tu Espíritu Santo haga esto en nuestra vida Señor y podamos vivir en santo temor de tu nombre te lo pedimos y te lo rogamos Padre en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador Amén